Tiene una parte de Centurión, un porcentaje, 30%. Centurión se va de Boca y San Pablo no lo quiere. Racing lo puede traer, y le pregunto esto pensando en un golpe de efecto con la salida de Acuña, porque no sé cómo lo consideró usted, para mí es un jugador irreemplazable hoy. ¿Usted cree que puede ser un golpe de efecto volver a traer a Centurión a Racing? A ver, por la parte económica, nosotros vamos a defenderla siempre, defender la parte que le corresponde a Racing. Yo creo que todavía no está agotado lo de Boca, y yo siempre dije, la prioridad tiene Boca. Una vez que Boca no haga uso de la opción, o lo descarte, hay que ver qué va a pasar con él en San Pablo, lo que no lo vamos a dejar abandonado. Eso es bajo algún punto de vista. ¿Los problemas externos extrafutbolísticos de Centurión no te tiran para atrás, no te asustan? Yo sé que ha tenido también el Racing, pero... Sí, lo ha tenido también. Sí, la verdad que si tuviera eso, sería un jugador... Sí, notable. Pero bueno, es un combo en el cual yo creo que en Racing, en los momentos que estuvo, lo pudimos acotar, con compañías, acompañándolo. Creo que no hay otra salida en este tipo de problemas que tienen los jugadores. No hay otra salida en este tipo de problemas que tienen los jugadores. No hay otra salida en este tipo de problemas que tienen los jugadores.